¿Cómo estudiar una asignatura virtual en la plataforma UNVirtual? La Universidad Nacional de Colombia no cuenta con programas virtuales, pero muchos profesores hacen uso de la plataforma Moodle para acompañar los procesos presenciales a través de la virtualidad. Esperamos que este video sea de utilidad para el buen uso de este recurso. Antes de empezar cada curso en la plataforma debes tener en cuenta algunas recomendaciones. Es importante también saber que las claves son el tiempo y la disciplina. Verifica tu conexión a internet y los requerimientos de la plataforma. Debes ingresar a través de unvirtual.medellin.unal.edu.co. Recuerda que la constancia es muy importante, el ingreso diariamente creará el hábito. Dirígete a los recuadros de ingreso. Digita tu usuario y contraseña. Una vez entres en la plataforma ubica tu curso. Lo puedes hacer de dos formas. 1. Accediendo en la parte superior izquierda en la sección mis cursos encontrarás los cursos en los cuales estás matriculado. Da clic en cada uno de ellos para ingresar y ver el contenido. 2. Puedes seleccionar la categoría de tu curso, es decir, la facultad a la cual perteneces, luego el departamento o escuela y seleccionar el curso en el que estás matriculado. Una vez des clic al nombre del curso, aparecerá su contenido por temas o por semanas. Accede a cada semana de acuerdo con las instrucciones de tu profesor o monitor de curso. Ten en cuenta las actividades que programa tu profesor, las fechas de entrega y los porcentajes de evaluación. Las actividades pueden ser contenido interactivo, cuestionario, encuestas, foros, recursos y tareas. Los docentes se encargan de dar uso a cada una en la asignatura. Una de las actividades más destacadas es foros, por lo que es importante que participes en los diferentes foros del curso. El de presentación es muy importante. Es una manera de trabajar colaborativamente y conocernos. A través del foro de dudas se pueden realizar consultas relacionadas con el curso. Emplea de forma adecuada este recurso. Aquí podrás visualizar y profundizar en los contenidos o temas que aborda el curso. Tendrás acceso a lecturas, imágenes, textos complementarios, videos, enlaces a páginas web, entre otros recursos pedagógicos y académicos que contribuyen a tu proceso de aprendizaje. En tu proceso de formación cuentas con el acompañamiento de los profesores y monitores, quienes orientan y resuelven tus dudas y dificultades en el aprendizaje sobre los contenidos del curso o las actividades programadas. Recuerda estar en constante comunicación con ellos a través de los diferentes medios. Foros, avisos, mensajes, hangouts, correo electrónico o encuentros presenciales. Dentro de la plataforma cuentas con acceso a la netiqueta. Esta es con el fin de que los usuarios de la plataforma UN Virtual conozcan y respeten algunas normas con el fin de establecer un protocolo de comunicación entre nosotros, los distintos usuarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!